El título es todo un tema en una película, uno da 20 millones de vueltas con el título. Fue el primero que me surgió y fue... Yo cuando empecé con rompecabezas, como decía al principio, no tenía claro todas las metáforas del todo que esto podía traer. Son infinitas. Y me gustaba encontrar un hobby o un don de esta mujer que descubre a los 50 años de algo que para la mayor parte de la gente sea una pérdida de tiempo. María a mí me encanta como actriz, me parece que tiene una particularidad y es una gama expresiva dentro de lo sutil muy grande. Todo actor necesita algo diferente. Yo creo que no hay actor que necesite lo mismo. A ver qué tono va a encontrar, qué tono quiere contar, con qué tono va a narrar una película y a partir de ahí ayudarlos a los actores para que lo puedan transmitir de esa forma. El rompecabezas aportaba un elemento interesante, que ellos creyeran que estuviera perdiendo el tiempo y ella estuviera descubriendo un universo. Me parece que ese tipo de contradicciones están en la vida todo el tiempo, ¿no? Que encontramos en cosas que creemos aparentemente inútiles o perder el tiempo o la clave de la existencia a veces. No lo tenía al inicio y sí lo tengo consciente ahora. Creo que son esas cosas que están en los instintos de algo cuando uno escribe y que la gracia es ir explorándolos y que existan espectadores para terminar de completar el círculo. Obviamente lo que es cine feminista no tiene ningún sentido para mí como tal, como eje. Pero lo que tengo que decir como observación es que yo veo una película y sin saber de quién es, si es de una mujer me doy cuenta. Me pasa naturalmente, sea televisión, donde sea. Hay algo del narrar femenino que se siente, se transmite y es imposible que eso no exista como tal. Lo mismo leyendo, lo mismo casi en una pintura también, digamos. Somos diferentes en un montón de cosas, como género, y por algo el género existe. Yo no creo en los esquemas, no creo en las reglas, no creo en las fórmulas. Con lo cual todo lo que los libros dicen como receta ya no es algo que tomo. Guío mi instinto por encima de todo. Pero hay un momento, lo que yo intento hacer es descubrir cómo siente y piensa y actúa esa persona. Esas tres cosas son la base de la guía. Voy entrando de a poco y la única manera que tengo para descubrirlo es empezar a escribir, empezar a hacerlo hablar. O sea, no me sirven las escaletas, no me sirven las sinopsis, nada de eso. Yo hago cine para que se vea, para que llegue a la gente, para que el público disfrute, para que lo pueda sentir. Sinceramente me interesa eso. Con lo cual llegar a un festival así también te permite eso y es importante. Quiero decir de verdad, y esto para mí estar acá es muy importante, porque estamos muy cerca, muy pegados, pero nos cuesta. Nos cuesta en general verlas, no llegan mucho las películas peruanas allá ni creo que lleguen tanto las argentinas acá. Y esto me pasó también cuando fui a Guadalajara. Digamos, me parece importante que Latinoamérica logremos acortar esos caminos porque estamos hablando sin duda de cosas que nos alimentan a unos y a otros y uno crece. Gracias.